Ha sido un año maravilloso para mí, de verdad que se lo debo a cada uno de ustedes, a ti, 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 a ti. Tú sabes que te quiero, que por ti me muero. Es el sentimiento, que siento por dentro. Tú sabes que te quiero. Tú sabes que te quiero más y yo estaba primero. Prometo amor eterno. Tú sabes que eres mía, solo, solo mía. Tú sabes que te quiero, que por ti me muero, me muero. Es el sentimiento que siento por dentro. Tú sabes que te quiero, te quiero, que te quiero más. Y yo estaba primero. Prometo amor eterno. Tú sabes que eres mía, solo, solo mía. Y yo soy tu dueño, tu amor perfecto. Tú sabes que eres mía, solo, solo mía. Y nadie podrá, no me muero. Y yo quiero ser mía, 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 solo mía. Uroís Baby, I love you, I love you, I love you Ay, da, ay, da, ay, da, ay, da You are ready Ay, da, ay, da, ay, da, ay, da Él te habla mentiras, mentiras, muchas fantasías Él es un ingrato, un hombre barato No me faltes el respeto, sabes que eres mía Él acabó, soy su dueño El que complace tus deseos Sabes que eres mía, solo, solo mía Y yo soy tu dueño, tu amor perfecto Tú sabes que eres mía, solo, solo mía Y nadie podrá dejarme más Mira, ¿a quién le gusta la bachata que se esconde? Hit it, hit it, hit it Ay, yo, why are you so sexy, why are you so sexy? Tú sabes que eres mía, solo, solo mía Y yo soy tu dueño, tu amor perfecto Tú sabes que eres mía, solo, solo mía Y nadie podrá dejarme más Eres mía, 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 mía Eres mía, solo mía, solo mía Eres mía, 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 mía Yo soy su dueño, su amor perfecto Eres mía, 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 mía Yo soy su dueño, su amor perfecto Sinceramente, tu príncipe, Royce. No quiero hablar mucho porque no tengo mucho tiempo, pero por canciones como estas, por eso me quedo soltero. This is why I'm single. Por mujeres como tú que me roben el corazón. Ladies like you.